y así comenzábamos este vídeo del nuevo arco del platanal con el poderosísimo camión de la planta claramente que como se debe viernes 23 de febrero y aquí ya nos encontramos en el platanal michoacán para grabar vídeo y compartirlo con ustedes mis amigos de en esta tarde que estarán inaugurando el arco que está aquí en la parte de la entrada de este bonito pueblo del platanal o la planta michoacán aquí estamos esperando a las autoridades el ayuntamiento de jacona para dar inicio con la inauguración de este bellísimo arco este arco de aquí a la entrada que lo comenzaron a construir por allí de a principios de noviembre y vean hasta ahora en esta tarde es la inauguración como ven mis amigos y aquí ya van llegando algunos amigos de acá de la planta y si este que se me olvida la cámara si pues no ando al 100 de hecho casi casi que no iba a venir falleció mi suegrita y pues a ver qué tal sale aquí el vídeo estamos ahí mi toño recordemos que el presidente municipal de la señora mosquera estrada ha demostrado un especial interés en apoyar la tendencia de la planta con una serie de actividades y retos y hoy tenemos una gran inauguración con este arco aquí en el de la comunidad del plataná y importante verla tan solicitada aquí por vuestras amigas de la provincia americana. Quiero que hoy les consigamos un fuerte aplauso a los autoridades que nos acompañan, por favor a nuestro paciente de Hispán, el visidor de Bastien Estrana. Prendimos un fuerte aplauso a los recibidores Héctor Sandoval de Greves y el gobierno de Juan González. Prendimos un fuerte aplauso a los recibidores y habitantes aquí de la tenencia del patanal que hoy estrenan este arco. Así que un fuerte aplauso para los recibidores del patanal. Amigas y amigas, escuchemos primero a nuestro director de obras, el ingeniero Ilsan González Güemes, que nos explicará qué trabajos se realizaron para que hoy tengamos este gran arco. Les daré una breve reseña técnica de lo que trató esta obra. Se trata de la inauguración de la construcción de señalética, acceso al patanal en Jacona, localidades de la planta, asentamiento patanal a la planta. Esta obra constó en trabajos de preliminares en limpia, traseo nivelación, excavación, relleno por material de banco, cimentación, elementos estructurales de concreto, tales como columnas, traves y losas. Muro de tabica de barro rojo recosido de 14 centímetros, trabajos en la estructura de acero en placa de capitán, suministro y colocación de termo de base, molduras, recubrimientos y ornamentos de cantera, y la colocación de placa conmemorativa de lámina de dominio. El recurso de esta obra proviene de la buena administración de nuestro presidente, Isidoro Mosqueda Estrada, con inversión total de 1 millón 430 mil pesos. Muchísimas gracias a nuestro director de obras por esta explicación. Ese fue el aplauso para nuestro presidente municipal, que su administración ha estado grande, grandes cosas aquí para tenerse en papel. ¡Incesto! 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 Y claro que sí, vamos por mucho más. Claro que sí. Vamos a dar ahora el gusto de la voz a nuestro. Martín Domero Jaramillo, representante aquí de la tenencia del Platanara. Buenas tardes a todos. Nuestros vecinos aquí del Platanara. Señor presidente. Señor Mujeres Luján. Y a sus acompañantes. Estamos muy agradecidos todos. El pueblo aquí del Platanara. Le agradecemos de antemano todo lo que ha hecho por nosotros, tanto en las escuelas como en la secundaria, el kinder y los baños que nos tiene ahí en la plaza. Para nosotros es un honor tenerlo como presidente y creo que todos merece usted el respeto de todos, porque para nosotros es algo histórico aquí en el Platanara, obras que usted ha hecho, obras que jamás habíamos tenido. De antemano muchas gracias, y viva el señor presidente. ¡Viva México! 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 Gracias. Muy buenas tardes. Saludos con mucho gusto y aprecio a todos los vecinos, amigos, amigos de la tenencia La Planta, a regidores que nos acompañan, directores y directoras así como a nuestros amigos de las METOS también les mando un cordial saludo a todos quienes nos acompañan así como a nuestros amigos de los medios de comunicación que siempre difunden las buenas obras aquí de nuestro municipio de Jacono pues el día de hoy estamos inaugurando aquí este arco que quedó muy bonito, un arco que la planta se lo merece la planta es gente muy trabajadora, gente muy dedicada y va a tener mucho tiempo con una lámina, un arco de lámina que llegaba a nuestros paisanos de Estados Unidos y la lámina de 30, 40 años igual, oxidada miren ahora que bonito arco que a nuestros paisanos les mandamos un saludo a todos los paisanos que están en la Unión Americana por el California y toda la Unión Americana que el día de mañana que ellos vengan a visitar la planta van a encontrar este bonito arco, esta bonita entrada aquí al recibimiento de la tenencia La Planta comentarles que existe una gran coordinación una buena relación con el gobierno del Estado y con el gobierno federal agradecemos mucho al gobierno, al maestro Alfredo Ramírez Medoya como es de su conocimiento tenemos un libramiento completamente remodelado con más de 100 millones de inversión una planta tratadora que ya arrancó con una inversión de más de 200 millones de pesos así como diversas obras que hemos logrado aquí para nuestra gente de la planta como es el panteón el envallado que conseguimos terminamos de regularizar la entrada del terreno del panteón así como la techumbre y algunas calles que estamos trabajando como la que se pavimentó y más gestiones comentarles que mientras estemos en presidencia tienen un amigo, los de la planta y hoy miraremos a la planta y siempre tendrán un amigo y siempre seguirán nuevos, nuevos para la gente de la planta lo que estamos haciendo muchas a la valla ¡A la vallada! ¡A la valla! 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 Así se transforman los gobiernos en nuestro municipio de Jacóla para que cada día se vaya mejorando en infraestructura como son carreteras, calles, centros educativos, áreas recreativas que también llevamos varias áreas recreativas como la de Manacales, la del bosque, la de Tabachines y seguiremos haciendo esas cuestiones tanto con el gobierno estatal como con el gobierno federal. A mí no me queda más que agradecerles a todos los que nos acompañan siempre que estoy en la planta, me voy muy contento de la planta porque me hacen sentir aquí en familia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al presidente municipal de los ciudadanos de los que les trao y vamos ahora a hacer el conto de la historia inaugural de este árbol conmemorativo aquí de la tendencia de Cataná. Felicidades a mi bonito pueblo de La Planta por su nuevo arco. Y listo mis amigos, aquí ya quedó inaugurado aquí el arco de acá del Platanal. Hola planta, hace que será como dos semanas desde que vine para acá para grabar de los almuerzos y estaban pegando la cantera. ¿Cómo ven? Pues aquí anduve nuevamente en un pequeño instante en este bonito pueblo, la planta Michigan, que ya tiene nuevo arco. Listísimo y espero verlos en el próximo video que creo que va a ser de pesca, ¿sale? Ahí nos vemos. Y córtale mi toño. Sí vino algo de gente, pero ya esperaba más, ¿eh? Y ahorita que estamos viendo aquí, debajo del arco, el camión estelar, el camión de la planta. Y así nos despedimos mis amigos con estas últimas bonitas escenas. Y felicidades a nuestros amigos y a nuestros paisanos de aquí del Platanal por su nuevo y muy bonito arco. Y gracias, claro que sí, al Ayuntamiento de Jacona, Presidente Isidoro Mosqueda. Muchas gracias por esta nueva obra, para aquí, para nuestros amigos del Platanal. Y a disfrutarlo y a cuidarlo, mis buenos amigos de aquí de la planta, para que perdure por muchos años. Aquí nos vemos. Y córtale mi toño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!